Fue en la sesión solemne por los 203 años de independencia de Cuenca, que el alcalde Cristian Zamora anunció la construcción de los parques del ferrocarril y del arco. Pocos días después lo volvió a hacer. De las grandes obras, digamos, me refiero por el monto de inversión que se van a realizar, y es precisamente el parque de la ciudadela ferroviaria, que es en el orden de unos 3.5 millones de dólares, por lo menos vamos a hacer el parque del arco y también las escalinatas que están a continuación del Puente Vivas Las Queremos. Eso esta semana está ya en el portal. También habló de las obras de envergadura, palabras textuales del burgo maestre, como los tres hospitales que se emplazarán en parroquias rurales del Cantón, El Valle, Baños y Ricaurte. Y cuando consigamos ya el tema del nuevo crédito con CAF, vendrán más obras, así que Cuenca va a comenzar a hacer las cosas desde el primer año de gestión, no en el último año como se solía hacer antes. Aquí hace una pausa a los ofrecimientos y se refiere a lo que ha venido exigiendo durante las últimas semanas. El pago de la deuda que mantiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, con la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño. El tema del IES, debo informar que se nos depositó cerca de 1.1 millones de dólares de la deuda de 4.7. Me voy a comunicar ya con la empresa externalizadora, que es la que tiene a su cargo el resto de recursos, para que obviamente haga las devaluaciones. Esto tras conversaciones con el Gobierno Nacional manifestó, con quien además... Y también se firmó hace unos días atrás una venda al contrato de crédito del tranvía para el tema de la cuota de 2.6 millones de dólares, que no será cobrada el 30 de diciembre, que es normalmente cuando la fecha de deducción automática de las cuentas del Banco Central se hace. Fue un ofrecimiento de los 51 millones de dólares, pero nos dejan dando 2.6. Yo informo los datos. Gracias. Gracias.